Dentro del recogido, le vamos a mostrar los pabellones de aquí. Nosotros aquí tenemos pabellón para la pareja y tenemos los pabellones para la familia también. Hay el pabellón de la familia, es un pabellón más bien dado por estímulo, donde puede venir la familia del interno, y ustedes van a ver allí, compartir con toda su familia todo un día. Eso también lo tenemos en los centros para hoy. Y así se establece, mantiene la relación de las parejas. Claro, como todas las cosas, eso está ordenado el día que le corresponda, porque no todos los días pueden venir en todas las parejas. Pero aquí todas las personas saben el día que les corresponde su pabellón con su pareja.